La iguana punto TV, 10 años de verdad. Además, una cosa que la gente olvida de Churchill, que yo la he recordado muchas veces. En 1904, Churchill era un enfermo de anticomunismo. Era amigo, amigo íntimo de Mussolini. Churchill y su mujer iban a almorzar frecuentemente en vacaciones con Mussolini. Admiraban a Hitler, que era como primo de ellos. El rey de Inglaterra, Eduardo VIII, era nazi, simpatizante de los nazis. Y muchos de la aristocracia británica eran simpatizantes de los nazis. Se enfrentaron a los nazis cuando los nazis empezaron a atacar a Gran Bretaña. Pero Churchill, en 1945, todavía no se había firmado la paz. Churchill llegó a lo que él llamó la operación impensable. La operación impensable era a los alemanes que tenían presos, a los nazis que tenían presos y desarmados, volverlos a armar, combinarlos con las tropas británicas que estaban allí y aprovechar el descuido en cierta forma de Rusia, que no se esperaba un ataque como ese, atacar por sorpresa a Rusia para cortar justamente el papel de Rusia en Europa. Eso fracasó porque Estados Unidos estaba involucrado justamente allá en el Japón. Bueno, tirándole bombas, tirándole dos bombas a la población de Hiroshima y de Nagasaki. Y finalmente eso fracasó. Sobre esa operación impensable hay libros publicados verdaderamente que revelan hasta qué punto la guerra fría la estaba empezando. Churchill mucho antes que la empezara Truman, que la hizo años después. Pero es eso. Esa Europa se pudo recuperar un poco, pero luego con el neoliberalismo que se impuso, con la Thatcher y Reagan, esa Europa fue cayendo. Y luego cuando se logró, cuando los Estados Unidos lograron justamente que se derrumbara la Unión Soviética, la OTAN, que debió haber desaparecido, empezó a crecer, a crecer, a rodear a Rusia. Y ahí está el origen, el verdadero origen de la guerra de Ucrania y el verdadero origen de la situación actual. LaIguana.tv. La verdad hecha tendencia. LaIguana.tv. 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 LaIguana